Él habló, que prácticamente fue la pregunta que tú le hiciste ayer, ¿qué pasa si dicen tal cosa? Es que mira, todo lo que pasó lo consideramos, todo, todo. Que hayan sorpresas todavía y que él que se ha sentido tan seguro y el rey de todos los reyes, en todas las ganancias de todos los reyes, que es Gonzalo. Quiero demostrarle a todos, de verdad, sé que no debo, pero estamos en la competencia, ¿de qué estoy hecho? Ya empezaste esta estrategia, ¿verdad? Es que tú como eres el dios de donde hay, crees que nadie te va a señalar, pero tú no sabes ahora con la que hiciste. Uno puede levantarse feliz porque le dicen, imagínese. No, a mí molestando no me dices esa palabra, perdóname. Aprende a respetar, aprende a respetar. Siéntete como quieras, pero a mí me respetas, te estoy pidiendo el favor. Te estoy pidiendo el favor. Te estoy pidiendo el favor. ¿Te gusta gritar? ¿Te gusta gritar? Respeta, no, es que una disculpa que a cada rato la hace. Respeta, no, es que una de lasамен bypassas. El plan de expl 260, 26, 3, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 24, 27, 24, 27, 29, 29, 32, 24, 27, 29, 30, 36, 30, 39, 30, 1000, 27, 29, 30, 31, 30, 31, 32, 31, 32, 365, 34, 49, 31, 32, 32, 36, 31, 31, 32, 00